Ven y compra este Chrysler 300 2018. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás. Entradas sin llave. Control de tracción. Controles de audio en volante dirección. Control de estabilidad. Sistema antibloqueo de frenos. Bluetooth. Volante de dirección tapizado en cuero. Bolsa de aire para conductor. Columna de dirección ajustable. Dirección asistida. Control de velocidad de crucero. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Ruedas de aluminio. Espejo retrovisor con sombra automática. Arranque sin llave. Tapetes de piso. Disponible ahora nuestra concesionaria. Con transmisión automática. Este puede ser el auto que has estado buscando. Llámenos y manéjelo ahora mismo. Frenos de Oz y fui. Los pulmicos. Los pulmicos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.